Un saludo para el Choco ¡No! ¡Puedo decir nada! ¡No! ¡Puedo decir nada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo dice toda la banda? ¡Salud! ¡Cerveza! Cerveza, 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 cerveza! ¡Nerventa! 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 ¡Eh! ¡Borrachos Pugs! Cámara, esta rola se llama No Me Interesa No Me Interesa No Me Interesa No Me Interesa Tus Opiniones Me Vale Verda Lo Que Me Digan Soy Una Mierda ¡Nada Me Cambia! ¡No Me Interesa! No Me Interesa No Me Interesa No Me Interesa No Me Interesa Tus Opiniones Me Vale Verda Lo Que Me Digan Soy Una Mierda ¡Nada Me Cambia! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Hay un oro que no fue! ¡Un elemento servidor! ¡Nunca hago nada bueno! ¡Esta puta sociedad! ¡Nunca hago nada bueno! ¡Que la policía! ¡Me exterminaría! ¡Que los gobernantes! ¡No todos! ¡Un otro también! ¡Porque el puto clero! ¡Me va todo el dinero! ¡Porque me sale de los huevos! ¡De los huevos! ¡Aaah! ¡Hay una recreatación! ¡Un elemento servidor! ¡Nunca hago nada bueno! ¡Esta puta sociedad! ¡Nunca hago nada bueno! ¡Es el dragón de la policía! ¡Es el minario! ¡De los gobernantes! ¡Eso todos! ¡Unos barates! ¡Porque el puto clero! ¡Que los! ¡Todo el dinero! ¡Y por que me sale de los huevos! ¡De los huevos! ¡Ahhh! 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 Placra social Cámara, animales muertos de animales muertos ¡Ahhh! Un saludo parece bueno que se esta reportando... ...que le dicen a Andrés que llama Escalle ¡Me ponte a vacío! Este es su puta madre ¡No, Dios ponte a escapar! Desde bien la cabeza abierta Todo su cuerpo es agretado ¡No te la hemos reventado! ¡Viva! 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 ¡Qué mala pata! ¡Eso fue la pinche puerca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien, cabrón del chido! ¡Salud! ¡Segreto! 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 ¡Salud! ¡Segreto! ¡Segreto! Secretos Secretos La puerta La puerta La puerta La puerta Cámara la última para el Chucky Que está mamando desde hace rato Esta se llama Secretos 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 Todos unidos podemos vivir, debe ser así, todos unidos podemos vivir. Son tiempos de rasismo, no hay que pensar, no te vas, no te vas, no te empiezas, no te vas, 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 no te vas. Todos unidos podemos vivir, debe ser así, todos unidos podemos vivir. ¡Caldito puto de mierda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡No! ¡Putos puercos! ¡No! 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 Gracias.